Alejandro, poca gente lo sabe, pero tú escribiste La Jaula y El Fabricante de Máscaras para Marcel Marceau. Y quería que me contaras la historia. ¿Cómo surgió esto? Bueno, no podía surgir de pronto como una literatura, porque la pantomima ha eliminado la palabra. Es un lenguaje de gestos. Entonces, para escribir una pantomima a un mimo célebre, tienes que conocer toda la pantomima. Si no, no puedes. Yo la conocía porque había hecho el teatro mímico en Chile y vine, por los hijos del paraíso, vi a Jean-Rivarro fer la pantomima y descubrí que la pantomima existía. Yo creía, yo quise hacer teatro mudo nomás, diciendo que el teatro, los artistas repetían las palabras de un escritor, pero el arte que ellos ponían era el cuerpo, ¿no? Bueno, y partí a la escuela de Marceau. Pero tú venías de Chile y hacías pantomima allá. Ah, sí, sí, tenía un grupo de pantomima y todo. Pero quise conocer la técnica como era, con Etienne de Croux. Etienne de Croux fue el maestro de Marceau y de Jean-Louis Barro. Es él el que dio, puso los primeros pilares de la pantomima. ¿Por qué se la hace la puerta, Dan? Yo le estoy haciendo una entrevista con tu abuelo. A ver, que siéntate ahí, lindo. Pero no tienes que hablar porque no puedo. ¿Y entonces? Oye, siéntate lindísimo, siéntate y yo. Pero ya me voy. Y entonces, pero tú llegaste a París. Entonces estudié con De Croux la técnica. Y después entré en Marceau, en la compañía de mimos de Marceau. Entonces ahí estuve. Y ahí entré en contacto con el personaje de Marceau Bip, que era un personaje romántico, hijo de Charlie Chaplin. Él adaptó la mímica cinematográfica de Chaplin con los temas de Chaplin a Bip, su personaje, ¿no? Bueno, entonces yo sentí que la pantomima podía expresar otras cosas. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, primeramente, el fabricante de máscaras. ¿Cómo fue? Yo vi que Marceau hacía muchas muecas. Era la pantomima, pero estaba influido por un poco, una exageración de los gestos de Chaplin, ¿no? Y también de los payasos, etc. Entonces era como un payaso a ver la cara. Entonces dije, ¿qué pasaría si yo inmovilizo la cara de Marceau? Yo inventé el fabricante de máscaras, un fabricante que hace diferentes tipos de máscara. Entonces él pone sus caras y de pronto una máscara se le queda pegada. Y es una máscara de risa. Y se la trata de despegar y no puede, y no puede, y no puede. Entonces todo su cuerpo tiene que ir expresando primero la angustia, después el miedo, luego la desesperación. Todo el drama que se le quedó pegada una máscara en la cara. Hasta que al fin se la quita. Y regresa a sí mismo. Y puedes solo hacer así para que entienda la gente de qué pantomima estás hablando. Solo pasando la mano. Es lo que todo el mundo hace en la escuela. Es muy fácil, es muy fácil. Estoy con la risa. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Ah! Eso. Eso. Sí, sí. Eso es lo que todo el mundo hace en la escuela hoy y no saben de dónde viene, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Y después de eso fue lo primero que hice, ¿no? Y después se me ocurrió, usando una técnica de la pantomima, que era el espacio. El mimo tiene tres planos de expresión. El plano de cru. Viene de Atetien de cru. Llamaba ventana. Es un plano así, ¿no? Eso es donde mueve es así. Con la presión. Un gesto así. Después tienes el plano, este plano que está así. Entonces actúas así. Y después tiene el plano que es como un disco. Actúas así. Entonces tienes aquí. Tienes aquí. Y tienes aquí. Y tú escribiste la jaula para mozón. Entonces se me ocurrió. Voy a aplicar eso en una jaula. Que esté encerrado en una jaula. ¿Ves? Aquí está la jaula. Y se pasa al otro costado. Una mano en un plano, la otra plano en otro. Un plano aquí. Es con todos los planos. Va a trabajar. Y va a tratar de salir con todos los planos y no va a poder. Pero eso es algo que después retomó Michael Jackson. Que todos lo hacen en la calle. Es algo que se volvió muy conocido. Bueno, eso fue Marzó el que... Yo se lo... Le di la idea a Marzó. Le expliqué lo que era. Sí. Y como Marzó era un mimo genial, lo agarró inmediatamente. Sí. Y le dio una fuerza dramática formidable. ¿No es cierto? Sí, sí. Y cuando ahí fuimos en gira a Estados Unidos, porque yo era... Éramos tres nomás. Es decir, Marzó con su programa y un mimo viejo, viejo que se llamaba Pierre Berry y yo. Sosteníamos los letreros de Marzó. Sí. Para David y Goliat, uno sostenía... Uno era Goliat y el otro era David. Así en el mismo letrero. Siempre nos aplaudían los letreros. ¿En qué época era eso? En los años 50, ¿no? No, más bien 60, yo creo. Entonces tú llegaste en el 53 a París, ¿no? En el 53, entonces... Sí, con el 57. Sí. Porque me demoré un tiempo, ¿no? Sí. Me demoré cinco años con Marzó, pero estuve... En tres años ya había hecho eso. Sí, sí. Y cuando llegaste a... Y sí, a ver... En 156. Solo espero que no se va a cortar porque hay como poca memoria, pero... Sí, sí. Voy a retomar en otro video, ¿ok? Ya. Ya. Ya.